¿Qué es el patrimonio cultural? Cuando hablamos del patrimonio cultural, desde luego estamos hablando del legado que hemos recibido y el que tenemos que seguir transmitiendo a todas las generaciones venideras. Cuando hablamos del Club Patrimonio, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues hablamos de la difusión y la promoción de nuestro patrimonio artístico, patrimonial y cultural que tenemos en todo nuestro municipio. Y cuando hablamos de ese patrimonio, pues hablamos del desarrollo económico y de generar riqueza también en nuestros municipios. En los municipios tenemos también ese arraigo muchas veces cultural y que gracias a todas estas visitas que hacemos para toda la provincia de Córdoba y para gente también que nos visita de toda Andalucía o de España, estamos manifestando lo que tenemos en nuestros municipios, esos monumentos, esas tradiciones, esas costumbres. Como digo, para este 2016, desde luego firmamos estos 49 convenios de colaboración y hay varias novedades con respecto a otro año. Una de ellas es la mejora en la plataforma web de clubpatrimonio.com, una web que se está haciendo más accesible, más dinámica. La incorporación del patrimonio natural. Nosotros en nuestros municipios tenemos muchas costumbres, tenemos muchas infraestructuras que vienen de nuestros antepasados y que queríamos ponerlos en valor y también nuestro entorno natural y paisajístico. Por lo cual estamos haciendo un binomio entre lo que es el patrimonio cultural y artístico con nuestro patrimonio natural. El convenio de colaboración, la aportación que hace la Diputación de Córdoba a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico es de 12.250 euros por municipios de los cuales están adheridos.